En las últimas horas, la Armada Nacional dio captura a un hombre conocido como Huicho o Cariancho, quien según el reporte de las autoridades, sería el responsable de un secuestro. La acción operacional de captura y de rescate del ciudadano fue realizada por el Gaula Militar, en el sector conocido como La Playita. Según informaciones, el ciudadano fue retenido por varios sujetos. A la víctima le exigían una suma de 500 mil pesos para no atentar contra su integridad o la de su familia. Por información de Inteligencia Naval, al parecer el sujeto capturado sería integrante del grupo delincuencial organizado Bándala Local, dedicado al secuestro, extorsión, desaparición y hurtos en el mar. El capturado y la víctima fueron puestos a disposición de las autoridades competentes del Distrito de Buenaventura.